La enfermedad avanza en este nuestro mundo Enferma la naturaleza, enferma cada vez más el hombre El mismo que mata a los alcoholes, el mismo que contamina los mares Cuando veremos la luz del sol, cuando no podemos mirarla ¿Hasta cuándo el asunto? ¿Cuánto tiempo esperamos? Esperando un de esos dos, esperándose el mundo Esperándose en el cerro, esperándose en una Al fin usted entera, destruyendo la ciudad Su pueblo, su casa, su hija y la mía El mismo que mata a esta tierra, el mismo que mata a esta vida Es cuando le llegue la muerte ¿Cuándo parar? ¿Hay quien va? ¿Hasta cuándo vas tú? ¿Cuánto tiempo esperamos? Esperando el sonro, esperando el mundo Esperando hacia el externo, esperándose en una La naturaleza, esperándose en una La naturaleza está gritando, están ahogando el mar El humo de tus solitas, no me dejan respirar El tiempo ya no esperará, cuando muera tu voz Lo que está juntando, es lo que va a hacer El humo de tus solitas, no me dejan respirar La naturaleza está esperando, que te pares a contemplar Nadie sabe cómo os pido, pero hay que parar este lío Yo me he quedado en respetar, hay que no respetar Yo me he quedado en respetar, tus fantasías Yo me he quedado en respetar, hay que no respetar Yo me he quedado en respetar, así No es hombre ¡No se pide el mundo! ¡Algo podemos hacer! El mundo no puede esperar, el hombre ha de cambiar No hay tiempo que perder, algo tenemos que hacer El mundo no puede esperar, tenemos que cambiar Yo soy el fin del mundo, algo tenemos que hacer El mundo no puede esperar, yo tengo que cambiar Yo me canto de respetar, el egoísmo de tu mundo Yo me canto de respetar, al que no respeta Yo me canto de respetar, el egoísmo de tu mundo No me canto de respetar, que a ti falso hombre